Secretario Guillermo Romero, ¿cómo le va? Buen día. Y tenemos que hablar de estos beneficios que tiene siempre pensando en los contribuyentes, pero también pensando desde la Municipalidad Reconquista en quienes quieren invertir y brindar trabajo, prestar un servicio o poner un comercio en la ciudad. ¿Más beneficios? Sí, efectivamente, buen día antes que nada. Como veníamos anunciando en estos días y un poco reforzando, por decisión de nuestro Intendente se cambió un poco la lógica en materia tributaria, es decir, en materia de impuestos. Y si bien por ahí es reiterativo hablar de los beneficios del buen contribuyente, que es este sistema que se diseñó para que los vecinos en general paguen menos impuestos de su tasa general de inmuebles, nuestro Intendente nos propuso pensar un sistema similar que sigue esta lógica de bajar impuestos y de acompañar a la gente para todo el esquema comercial, industrial, de servicios. Y es así que se diseñó este programa que acompaña a aquel emprendedor que con todo el esfuerzo, con toda la valentía en estos tiempos, con todo el sacrificio, abre las puertas de su negocio. Sea el rubro que sea, sea un pequeño kiosco, una tienda de ropa, una gran empresa, una gran industria o un servicio. Y pudimos cambiar esta lógica que es un vicio que tienen por ahí la política y los estados, que es querer hacer plata con algo que no existe, es decir, pensar que una actividad va a venir a instalarse en la ciudad y por ende nos va a pagar tantos de impuestos. Y nosotros estamos convencidos de que el beneficio para toda la ciudad es mayor de que ese comercio, esa industria esté abierta y esté generando trabajo, porque esa generación de trabajo moviliza el dinero y hace progresar en la ciudad mucho más, infinitamente mayor, a lo que pueda llegar a cobrar de impuestos. Es por eso que se ha definido que en Reconquista todas las actividades, cualquiera sea su rubro, que comiencen a funcionar en la ciudad, no van a pagar el impuesto del derecho de registro de inspección, que es el impuesto que paga el sector productivo, no lo van a pagar por el término de un año, pero eso no es nada. Si al término de ese año, a no pagar el impuesto, demuestran que incorporaron más gente, es decir, que sumaron más personal a su emprendimiento, pueden extender ese beneficio hasta por otro año más. Es decir, cualquier actividad comercial que después del año incorpore más gente puede estar funcionando en Reconquista sin pagar el impuesto municipal por hasta dos años. Y además se incorporó una novedad que viene a solucionar un gran problema que tenía el comerciante, que es la habilitación. Seguramente quienes tienen comercio saben de lo que estamos hablando, todo el esquema burocrático que era presentar esas carpetas y que tardaban meses y le pedían papeles sobre papeles y necesitaban por ahí de recurrir a un gestor o a otra persona pagarle para que le haga ese trámite tan engorroso. Bueno, eso se ha eliminado. En Reconquista, ahora cualquier comerciante, cualquier persona, puede hacer la habilitación de su negocio desde su celular online y en 24 horas ya tiene su comercio habilitado y además gozando de este beneficio de no pagar el impuesto municipal. Entendemos que la política, como bien se entiende y como es definición nuestra de nuestra gestión, tiene que estar acompañando al privado, al emprendedor, que es el verdadero generador de trabajo, porque sabemos que los beneficios son infinitamente mayores. Lo que es darle la posibilidad a una familia de llevar su plato de comida todos los días, de tener un trabajo digno, no hay nada comparado con eso. Creemos que el trabajo es el gran ordenador social y por eso nuestra concepción es que el Estado tiene que estar acompañando a aquel emprendedor. Cuando abre las puertas de su negocio, el municipio de Reconquista no va a estar esperándolo con la boleta para que pague sus impuestos. Guillermo, ¿desde cuándo? Desde ya. Desde ya pueden entrar, habilitar su comercio online y llenar el formulario para gozar de este beneficio de la exención de un año sin pagar el derecho de registro de inspección. ¿Hay comercio ya en esta situación? Sí, por supuesto. Y esto nos ha permitido, nosotros cada política que tomamos la evaluamos científicamente, hemos creado un monitor de actividades económicas a través de la Oficina de Estadística y Censos, que nos permite ver cómo desde la aplicación de esta medida el diferencial positivo que tuvo Reconquista en la cantidad de habilitaciones, es decir, de actividades que abren en contraposición con las que cierran, son mucho mayores las que abren que las que cierran. Hoy al mediodía va a estar saliendo en un parte de prensa los gráficos de este estudio del mes de septiembre, que se toman los datos obviamente los primeros días de octubre, y en donde vamos a ver ese diferencial positivo. ¿Nos adelanta algo? Sí, para tirar un dato, solo en el mes de septiembre en Reconquista se habilitaron, es decir, se dieron de alta 92 actividades nuevas y de baja solo 22. Es decir, que Reconquista sigue creciendo y esta política tiene su efecto porque incentiva a la gente, a ese emprendedor, a ese comerciante, a ese industrial a generar fuentes de trabajo y a tener su comercio abierto. ¿Y en cuanto a la gente que consigue trabajo, al personal que tiene su nuevo trabajo, su nuevo empleo? Sí, por supuesto, que eso es lo más positivo, digo. Por ahí ese dato tan fino de cada comercio, cuánto empleo generó, es más engorroso sacarlo, pero el solo hecho de tener una actividad abierta es la verdad que una alegría para toda la ciudad. Gracias, Secretario. Gracias a ustedes. Gracias.